Saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes Quiero que va a poner su billete en su oreja Y vamos a oír hablar a los billetes No, no se ría, el reino de Dios es sobrenatural Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito Si hay gente hablando, riéndose Ya no va a oír, usted tiene que oír De Israel, dice la palabra de Dios Los príncipes de Israel fueron los primeros En traer sus tesoros para que el templo se edificara Y porque los príncipes sembraron y pusieron sus tesoros Amén El resto del pueblo trajo hasta que dijo Ya no den más Aleluya Voy a amar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón Con mil dólares Hay gente que lo tiene Y Dios te ha puesto eso, no es tuyo, es de Dios Y te lo ha puesto para golpear esta noche La cara de mamón Si no los tienes aquí Toma uno de los sobres Tenemos aceite Nevi, tenemos aceite Alguien tiene aceite Rápido, pásame los sobres Dame tu sobre, mi amor Hermanitos que trajeron sus primeros Tome un sobre también Los que trajeron primero los mil dólares ¿Dónde están? Mis hermanos, ven rápido Pásame el aceite Padre en el nombre poderoso de Jesús Yo tomo este aceite Toma el sobre Los de 500 se ponen acá Y los de mil acá Con su cheque Pero eso no vale mil dólares Ni 500 dólares Entonces espérate tantito Porque todavía no estoy llamando eso Esto no es nada Hay unos que están asustados Esto no es nada ¿Cuántos se vieron ayer Haciendo cheques de 100 mil dólares? ¿Los harán? Cuando puedas Cuando puedas A Nevi O a ¿A quién se le entregan? Tú apunta todos tus datos Y la organización se encarga Vamos a hacer cosas muy poderosas Amén Mil dólares no es nada Llegará el día en que usted estará firmando 100 mil dólares Le voy a estar llamando A los que quieren dar 10 mil dólares Así que no se asuste Que mamón le está diciendo ¡Asústate! ¡Qué horror! ¡Tanto dinero! No, en la casa de mi padre Hay millones de hermanos Esto es dinero de bolsillo Para mi padre El Señor le da una palabra A mi esposo Le dice ¿Cuál es el precio De la libertad Financiera? Levante sus manos Al cielo Pasen esos sobres para acá Pásenlos de manos en manos Esto no sirve para nada Mi amor Usted necesita ¿Quién es esto? Gisela Usted necesita poner Su dirección Su teléfono Esto no es íntegro Hay que hacerlo con íntegro ¿Eh? Ah, ya puso el cheque No es promesa Perdóname Ok Su permiso y pastora Yo voy a recoger la ofrenda Ya tú tienes tus 20 ¿Cuánta gente podemos decir Que hay aquí ahora mismo? ¡Hay 200 palientes! 200 palientes que puedan decir Yo voy a pactar 20 dólares Lo que prometiste ayer Los 200 Mira los pastores Lo que prometió ayer En el nombre de Jesús Multiplica eso En ese negocio Los 20 Los 20 Necesito 200 personas 200 personas Que digan yo tengo 20 Yo voy a creerle al Señor 200 personas 200 ¿Quién que está contando? ¿Quién que está contando? ¿Estás contando? 200 personas con 20 200 personas con 20 Vamos a hacer pacto Como hizo la viuda Yo le voy a creer a Dios Yo le voy a creer a Dios 200 personas 200 personas Los de anoche Échalo también ahí Échalo Sí Los que hicieron promesas Viernes Los que hicieron promesas ayer Venga Haga pacto hermano Haga pacto No se vaya Haga pacto Vaya recoja su cartera Recoja su cheque Coja su tarjeta de crédito Yo voy a hacer pacto Porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance Yo voy a hacer pacto con ese árabe Porque yo quiero ver la provisión de Dios Tengo la tarjeta Vete a buscar la tarjeta Vete a buscar la tarjeta Créele al Señor 200 personas Estás contando Estás contando 200 personas de a 20 200 personas de a 20 200 Yo sé que hay 200 Vamos 200 personas con 20 dólares 200 personas 200 personas con 20 dólares 200 personas Vamos Vamos Mira que está a su lado Diga yo tengo 10 Tú tienes 10 Pero vamos a echar esos 20 Yo voy a creerle a Dios Yo quiero ver la iglesia Mía crecer Yo quiero ver el templo Mía crecer Vamos Vamos Yo voy a dar toda la mitad de más Escucha, 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 escucha Mira este hombre Si le crea a Dios tanto Mira lo que él va a hacer Yo voy a dar todo lo del cheque que voy a recibir Desde que lo que viene Es un cómodo 2.250 2.250 2.250 2.250 Oye Ahí está contando Está contando ¿Cuánto están esperando los taxes? ¿Cuánto lo están esperando? ¿Cuánto lo están esperando? ¿Cuánto lo están esperando? Lo que están esperando los taxes Los taxes Los impuestos Los cheques de impuestos ¿Cuánto lo están esperando? ¿Cuánto de ustedes se compromete con el Señor Para dar una ofrenda de su cheque? ¿Cuánto? 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 ¿Pero con cuánto? Tienes que decirme con cuánto Pasarle y decirme con cuánto Yo prometo cuando me lleguen esta semana 80 dólares 80 dólares, vamos a ver los taxes 80 dólares, yo voy a darle adiós de mis taxes 500 dólares de los taxes de él Para el próximo domingo trae 400, pastor Oye, estamos contando, necesito 200 personas 200 personas con 20 dólares, 200 personas Todavía faltan, ¿por dónde vamos? ¿Por cuánto vamos? 150, necesito 50 personas más 50 personas más, estamos llegando 50 personas más De 200 dólares Oye, el pueblo está haciendo pactos Le está creyendo al señor en esta hora Le está creyendo, usted no sabe la lluvia Que va a caer sobre su casa Usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su matrimonio Sobre su noviazgo, sobre su finanza ¿Quién dice yo, 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 yo? 200 personas, 200 personas con 20 dólares 200 personas con 20 dólares ¿Cuánto? Abre las puertas del cielo 170 170 170 170 70 Me faltan 30 personas más con 20 dólares ¿Dónde está lloviendo aquí? Iglesia, vamos a orar, vamos a orar, no se alejen, no se alejen Vamos a orar 7-2 Faltan 18 Faltan 18 Faltan 18 Ahí están los 20 Faltan 17 17 Este árabe pide mucho 20 No te preocupes Faltan 16 Va a hacer pacto para que su esposa regrese con él ¡Qué lindo es el Señor! restauración de matrimonio tarjeta de crédito 16 estamos llegando vamos coro vamos coro ¿cuánto vamos? ¿cuánto vamos? faltan 12 te hace falta agua la matemática simple ¿cuánto vamos?